El programa número uno de las tardes de la República Dominicana. El programa número uno de las tardes de la República Dominicana. El programa número uno de las tardes de la República Dominicana. Yo he escuchado a lo largo de los años una mentira y aquí voy dirigiéndome a todos los que nos han gobernado a lo largo de los años que yo tengo de conciencia. En estos cincuenta y cinco que tengo. El futuro del país está en las manos de la juventud. Y cuando yo digo que nos han mentido históricamente con esto es porque uno de los ministerios, quizás el que menos presupuesto tiene, es el Ministerio de la Juventud en nuestro país. Que además no tiene tanto tiempo de haberse creado. Nosotros hemos visto, señor, a lo largo de los años, cómo ha ido desarrollándose la juventud y cuáles son las alternativas que le hemos dado a los jóvenes. Si nosotros pensamos en el primer trabajo de un joven, cuando una compañía le pide o hace una publicación, quiere una persona de 20 a 25 años profesional con mínimo 3 a 4 años de experiencia. Y yo pregunto, ¿a qué edad se puede graduar una persona para que además tenga 3 años de experiencia al tener 24 o 25 años de edad? Entonces, desde los gobiernos ha habido un flaco incentivo al primer empleo. De hecho, una de las cosas que nosotros debemos ver y inclusive felicitar es al Infotet, que tiene acuerdos con instituciones para que una parte de los jóvenes que allí se formen, allí se gradúen, vayan a ocupar puestos dentro de las posibilidades vacantes que hayan en esas instituciones públicas y privadas, sobre todo privadas. Nosotros hemos visto a lo largo de los años cuántas promesas se le hacen a los jóvenes, promesas que no se cumplen. ¿Cuál es la alternativa que le están dando ahora a un joven para que vaya a ocupar un puesto? Viví la experiencia y la comparto con ustedes, compañeros de la mesa y con la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. De tener la posibilidad de emplear en algún momento a jóvenes comunicadores o comunicadoras. Encontrarme con un caso, inclusive de una joven que hizo el posgrado en comunicación en el Reino Unido. Ustedes saben el dinero que hay que invertir para que una persona haga un posgrado en el Reino Unido. Esa joven fue a una entrevista, para mi sorpresa, como una hora después de esa joven haber salido de la oficina, nos llama su madre, Cushing. Sin empleo. Y dice su mamá, no, su mamá tenía empleo. Su mamá es dueña de una pequeña tienda. Y me dijo, señor Nova, empleela. Si ella le es útil para lo que usted va a hacer, póngala. Usted me dice cuánto acordaron y yo le pago, porque la tengo frustrada en mi casa, después de haberse esforzado todos esos años, haber hecho un posgrado en el Reino Unido y no tener una opción de trabajo en su país. Ahí viene la sobrepreparación, porque no hay una canalización de su empleo. Entonces, mandamos mucha gente a maestría y no hacemos entonces los grados técnicos. Por eso el Infotep y los Community College, el ITRA, juegan un papel clave aquí. Por ahí hay que orientar a la gente. Sí, no pagan esa preparación muchas empresas. Yo creo que más que eso, tiene que ver con política de Estado y que muchas veces se privilegia a personas que no tienen la suficiente capacidad para desempeñar determinadas funciones. La tiene en su room. No siempre. Es que no le pagan la capacidad. La selección que se hace siempre es buena para los pescados. Siempre es buena. Ahora, el asunto del mercado de trabajo, que después no hay. No hay ningún tipo de carrera. Sí. Sin embargo, nosotros hemos visto, hemos visto a lo largo de los años cómo la juventud se queda justamente en el aire, con posgrados, con maestrías y llegan a la República Dominicana y no consiguen un puesto de trabajo. O porque su currículum es tan grande, tan fuerte, que no se atreven a ofrecerle 20, 25 mil pesos para que trabajen el mes. Sí, porque quieren eso. ¿Entiendes? Sueldos de miseria. Sueldos de miseria. Entonces, se ven sin las posibilidades de ingresar a un puesto laboral que les represente vivir con dignidad, por lo que es su preparación. La juventud nuestra ha sido marcada durante muchos años y hemos visto, inclusive, cómo hay una serie de prototipos que nos han querido vender, supuestos influencers, gente que todo el mundo sabe que están ligados al narcotráfico, gente que todo el mundo sabe que son unos bandidos que usan drogas, que hacen de todo. Son los influencers. Entonces, cuando nosotros vemos, bueno, una parte de los influencers, porque no son todos, y cuando digo esto, es decir, ¿qué es lo que le estamos vendiendo a la juventud dominicana? ¿Cuáles son los sueños de que se preparen, que avancen, que hagan una carrera, que hagan posgrado, que hagan maestría, porque van a vivir con dignidad de esa profesión? No se lo podemos prometer. Porque además, señores, ¿cuál es el empuje que se le está dando en la República Dominicana a esos jóvenes, desde el propio Ministerio de la Juventud, que prácticamente no tiene presupuesto para apoyar y pagar, inclusive, maestrías y trabajos, diplomados internacionales y nacionales, a grupos de jóvenes que no tienen los recursos para pagarlo? Yo me pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso que decimos nosotros, ese grupo que decimos nosotros, que es el futuro de esta nación? Como se dice en el mundo, los jóvenes son el futuro de la nación. Sin embargo, ahí están los jóvenes delinquiendo, están usando drogas, están asesinando, están atracando, están convirtiéndose, muchos de ellos, en un terror. El teteo es lo que importa, el mejor tenis, la mejor camisa, el mejor yaque sin trabajar. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo consiguen? Si lo que le estamos vendiendo es que el que importa, el que vale, es el que tiene ocho pesos en los bolsillos, no importa cómo los haya conseguido y el que tenga la mejor pinta, como ellos le llaman. Nosotros tenemos que hacer una mirada retrospectiva y hacer una mirada a lo interno como padres en dos vertientes. Primero, ¿qué hemos estado haciendo con nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Cuál es la formación que le hemos estado dando? Y segundo, ¿qué es lo que le hemos estado nosotros inculcando para que ellos tengan una preparación adecuada y que sean personas que le brinden a este país un futuro mejor? No solamente para ellos, sino para esta nación que es de todos. Y por último, los gobiernos que hemos tenido, incluyendo el gobierno que tenemos. Se necesita mayor presupuesto, se necesita mayor inversión en ellos, en lo que todos hemos dicho, sobre todo los que ya somos adultos mayores, los viejolos, como dice un amigo mío de hace mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer con esos y esas que nosotros hemos dicho y decimos que son el futuro de la República Dominicana? ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!